Vamos siguiéndome, que bonito, salimos del terminal de buce de acá, y ahora vamos a seguir a ir a comprar pancito, ¿cierto? Vamos a ir a buscar el mapa, como ustedes ven, este hermoso baraje, bonito lugar, y ya, vamos a ver por allá, vamos a ir por aquí, Karen Mapo, bueno, solamente Karen Mapo lo conocía por la calle Karen Mapo, en Valdivia, donde íbamos con el cliente, solamente ahí podía conocer el mapa, que es que, es un lugar muy hermoso, como ustedes ven, un lugar bonito, a observar, ¿Ven un pan ahí? ¿Dónde es pan ahí aquí? Ah, ven un pan, ya, gracias. Hola. Hola. ¿Se ha dicho? ¿Estoy cortando al niño? ¡Claro! 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 ¡Claro!